La competencia tuvo por objeto disputar los 63 años de la Fundación de la Municipalidad de Santo Domingo, donde se contó con la asistencia de un gran número de veraneantes y deportistas, los que en total sumaron unos 200 competidores, quienes recorrieron unos 600 metros para edades entre 7 y 10 años, 3.000 metros para edades entre 11 y 15 años, y 6.500 para juveniles, seniors y todo competidor, tanto en damas como varones. La corrida fue organizada por Salvador Plaza, quien destacó el gran número de participantes que este año hubo en la corrida aniversario. Creo que hoy me voy súper feliz porque la cantidad de participantes ha sido la más grande que he tenido. Creo que el hecho que la Municipalidad haga una actividad como esta es excelente para la gente que está veraneando acá, la gente que viene por el día, y eso es algo beneficioso para toda la gente que hace deporte. La Municipalidad de Santo Domingo, a través de su administrador municipal, Francisco Deiva, se refería al entusiasmo de los deportistas y de las familias en participar y compartir en las actividades que el municipio se encuentra desarrollando. Bueno, estamos súper contentos por la participación de la gente, bastante participantes, tanto adultos como niños, muy optimista la gente en participar en esta corrida de aniversario de la Municipalidad de Santo Domingo, así que evaluamos de forma positiva esta actividad y esperamos que la gente que participó se haya ido contenta desde Santo Domingo y esperar que nos sigan acompañando nuevamente el próximo año en todas las actividades. Francisco Duarte y Pepa González fueron los ganadores de la corrida. Bueno, la carrera de hoy día me parece interesante, he venido casi todos los años a este circuito, igual me gusta, casi siempre dan buenos premios y en una fecha igual como súper rica. El recorrido este año fue Avenida del Mar, Avenida Litoral y Sirenas Norte para llegar a la meta ubicada a un costado de la antigua piscina.